3 de la tarde con 17 minutos. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Esto es 7.3 Noticias. Vamos a seguir revisando juntos las informaciones de la jornada. En el Vaticano, durante la misa matutina de los jueves, el Papa Francisco afirmó que el mundo entero está en guerra y que Dios llora. Por todas partes, cito textualmente, hay conflictos y solo quedan ruinas. Fue lo que sostuvo el sumo pontífice con preocupación. Indicó que hay miles de personas sin educación, muertes de inocentes y que los únicos beneficiados son los fabricantes de armas. El Papa Francisco calificó de malditos y delincuentes a quienes se favorecen económicamente con las guerras. De esta forma, el sumo pontífice mostró su angustia tras los atentados ocurridos en Francia el pasado viernes 13, que dejaron un total de 129 muertos y 350 heridos. La guerra se puede justificar con tantas razones. Pero cuando todo el mundo, como hoy en guerra, todo el mundo, es una guerra mundial a pezzi, aquí, 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 aquí. Y aquí, 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 Gracias.